Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver una introducción general a todo lo que va a ser este curso, explicando los posibles cálculos que podemos hacer con RevitMEP. Los cuatro cálculos que podemos hacer con RevitMEP de forma general son cálculo de cargas térmicas, cálculo de sistemas de conducto en cuanto a caudal, pérdida de carga y dimensionado de conductos, igual con sistemas de tuberías, también podremos calcular caudales, pérdida de carga y dimensionado de tuberías y en cuanto a sistemas eléctricos podremos estimar consumo y hacer un breve predimensionado de cables. Bien, sí que hay que matizar que Revit como tal no está pensado como un software de cálculo, sí que tiene algunas funciones de cálculo, pero por ejemplo Revit nunca vamos a poder, o de momento en las versiones actuales que nos movemos, no podremos chequear un sistema contra cumplimientos normativos. Para eso existen otros software de cálculo más especializados como puede ser CipeCADMEP o DDSCAD, otros software más enfocados al cálculo de un sistema concreto y chequeo o verificación con respecto a una normativa vigente o con respecto a unos requisitos que impone un empleador. Bien, pues vamos a empezar con el cálculo de cargas térmicas. El cálculo de cargas térmicas sí que hay que mencionar que Revit no tiene todos los parámetros necesarios o no incorpora todos los parámetros necesarios para calcular las cargas térmicas de una forma precisa. Por ejemplo, un software que sí que es reconocido a nivel internacional para calcular cargas térmicas es HAP, el software de Carrier, y este software sí que te permite alterar muchos más parámetros. Bien, pero vamos a ver el cálculo que puede hacer Revit en cuanto a cargas térmicas. Bien, lo primero es que para calcular cargas térmicas tendremos que tener definidos espacios y zonas, tendremos que dar una ubicación, una climatología aplicada a esa ubicación y un emplazamiento concreto del edificio en cuanto a donde va a estar el norte, el sur, el este y el oeste, y habrá que aplicarle también los datos a la envolvente. Bueno, quiero de nuevo matizar que el cálculo que obtengamos de cargas térmicas va a ser sensiblemente distinto al que se obtenga con un software más especializado tipo HAP, por ejemplo. Entonces, no nos podemos fiar de los resultados que Revit nos dé para este estudio de cargas térmicas. Así puede ser como un precálculo, un cálculo inicial, lo podremos extraer fácilmente de Revit, pero siempre hay que contrastarlo con un software especializado, como ya comento que puede ser HAP. Bien, para definir los espacios no podemos hacerlo desde aquí, desde el archivo de instalaciones donde tenemos linkeada la arquitectura y la estructura. Tendremos que irnos al archivo de arquitectura y estructura y tendremos que crear los diferentes espacios. Los espacios estarán aquí en la ficha de analizar, espacios, y podremos crear espacios que al final serán parecidos a las habitaciones. Esto, aquí por ejemplo hemos creado un espacio, vamos a seleccionar este espacio, y aquí tenemos el espacio y vamos a ver que este espacio tiene un montón de parámetros para definir ese espacio en cuanto a consumo eléctrico, a los ratios vatiómetro cuadrado de electricidad, bueno, también tiene la información de área, perímetro, volumen, etc., para, bueno, que son los parámetros que nos da la habitación, ¿vale? O sea, al final un espacio es como una habitación, pero con más información para hacer el cálculo energético, el cálculo de cargas térmicas. Bien, aquí también podremos poner los suministros de aire, etc., y aquí en el análisis energético es donde aparecen todos los parámetros, cómo se va a hacer el retorno, si va a ser por pleno o va a ser conducido, si es una estancia de ocupación nula o no, o es ocupable, en este caso es un despacho administrativo, con lo cual es ocupable, si, qué tipo de acondicionamiento va a tener, si es calentado y enfriado, en cuanto al tipo de espacio, bueno, pues aquí definimos toda la, bueno, aquí Revi ya tiene un montón de espacios ya preconfigurados y también nosotros podremos crear uno nuevo y darle todas las propiedades de cómo calculamos la ocupación, o sea, los metros cuadrados por persona, el incremento de calor sensible por cada una de las personas, o sea, los vatios persona, ya una vez que tenemos la ocupación, ya tenemos las personas, bueno, pues con los vatios persona obtendríamos el calor sensible y el calor latente de la habitación, también, bueno, calor sensible y calor latente de la habitación debido a la ocupación, a las personas, ¿vale? Luego también podremos ver la densidad de carga de iluminación, o sea, en cuanto a electricidad, por un lado iluminación y por otro lado potencia, en cuanto a los vatios metros cuadrados, luego también, bueno, pues tendremos la contribución de iluminación al plenum, la tabla de planificación de ocupación, es decir, cómo van a ser el perfil de ocupación o el perfil de uso de esta estancia, ¿vale? Pues esto es ya para calcular consumos, también en cuanto a ocupación, en cuanto a iluminación, en cuanto a potencia, también cuáles van a ser las renovaciones de aire por persona, o sea, cuál va a ser el aporte de aire exterior por persona, aquí, por ejemplo, 2.36 litros segundos por cada una de las personas obtenidas, ya os digo, desde aquí, desde el área por persona. También el aire exterior por área, también hay dos requisitos, lo podemos calcular por persona o lo podemos calcular por metro cuadrado. Y si queremos poner otro tercer requisito, que sean las renovaciones de aire por hora, ¿vale? Y el método de cálculo de aire exterior, pues si queremos que sea por ACH, o sea, por ACH serían las renovaciones hora, o si queremos que sea el máximo por persona y por área, o queremos que sea el máximo por persona, por renovaciones hora y por área, en fin, bueno, ¿con qué vamos a calcular el método el aire exterior? Tendremos aquí los tres criterios, ¿vale? Y aquí podremos decidir cuál de estos tres criterios queremos, o la combinación de estos tres criterios queremos que sea el aire exterior de esa dependencia. Si veis, bueno, pues esto está, la verdad que es bastante completo. Al igual también aquí en el tipo de construcción, bueno, pues podremos ver las distintas transmitancias térmicas de los paramentos, si queremos que sea algo genérico. Si queremos que sea algo más especializado, bueno, pues podremos venir aquí, ¿vale? Y definir la envolvente, que eso lo vamos a ver un poco después. ¿Vale? Bueno, y ya con esto terminaríamos con la definición del espacio, ¿vale? Si nos vamos de nuevo a analizar, vamos a crear otro espacio aquí, por ejemplo, y si nos vamos a analizar, también podremos crear espacio de forma automática, ¿vale? Entonces así en toda habitación va a colocar un espacio Revit. Ojo con esto, porque puede ser que se cometa algún tipo de error y tendremos que revisarlo con una tabla de planificación, por ejemplo, ¿vale? Luego, una zona, ¿qué es una zona? Bueno, pues una zona al final es, bueno, hemos creado zona y al final es añadir espacio, es un conjunto de espacio, ¿vale? Una zona, aquí la tenemos creada, no va a ser más que un conjunto de espacios donde podremos definir, pues otro tipo de parámetros, ¿vale? Como puede ser la información de refrigeración, por ejemplo, pues o cuál va a ser la temperatura de confort en frío y cuál va a ser la temperatura de aire de impulsión en frío, si va a haber control de la humedificación y con qué porcentaje, por ejemplo, por ejemplo, pues aquí en España el RITE pues dice entre 45 y 60, por ejemplo, ¿vale? Para un cierto tipo de edificios. Bien, aquí en calefacción lo mismo, ¿vale? Y la información del aire exterior, ¿vale? Igualmente con los tres criterios que mencionamos anteriormente. Si bien vemos que, bueno, también aquí en el tipo de edificio, ¿cómo va a ser la climatización y ventilación? ¿Cómo va a ser ese sistema? Bien, pues esto es lo que indico que Revi ya no es tan potente como es Hub, por ejemplo, ¿vale? Hub tiene un montón más de sistemas y además a esos sistemas podremos tocar o podremos editar un montón de parámetros. Por ejemplo, aquí falta un parámetro muy importante que es la eficiencia en la recuperación de calor. Ese parámetro no existe y ese parámetro es crítico para el cálculo de cargas térmicas, sobre todo en invierno. Las cargas térmicas de calefacción, ¿vale? Bueno, pues una vez hecho esto, la definición de espacio, bueno, también podremos definir, pues, la ubicación, ¿vale? Si nos vamos a gestionar aquí en ubicación podremos decirle en qué, si estamos, por ejemplo, en Madrid, ¿vale? En este caso este proyecto estaría en Madrid, qué climatología se asocia a, en este caso, Madrid-Baraja y qué temperatura de calefacción, qué valor de claridad, etc. Y para el cálculo de la refrigeración, bueno, pues, por mes, ¿vale? Te dice la temperatura seca, húmeda y la oscilación media diaria, ¿vale? Y por último el emplazamiento, o sea, ¿cómo está ubicado este proyecto, este edificio con respecto al norte real? Pues para definir, bueno, pues las orientaciones de cada una de las fachadas de cara al cálculo de cargas térmicas. Bien, una vez definido esto, ¿vale? Pues vamos a definir, bueno, los materiales de la envolvente. Los materiales de la envolvente, ya sabéis, aquí en estructura, editar, aquí tendremos todos los, bueno, el muro del que está compuesto con todas sus capas y la resistencia global, y aquí tenéis el coeficiente de transferencia de calor, que como sabéis es la inversa de la resistencia térmica, ¿vale? 1 partido por 2, 0,5. Bien, esto, cada una de estas capas, ¿vale? Pues tendremos aquí, si le damos al explorador de materiales de Autodesk, pues podremos ver en la pestaña térmico ¿vale? Bueno, en este caso no lo tiene, no lo tiene definido. Vamos a ver, por ejemplo, el ladrillo. Aquí en la pestaña térmico es donde podremos nosotros alterar los diferentes, los diferentes, mira, aquí por ejemplo, el ladrillo común, el térmico, ¿vale? Aquí tendremos los diferentes parámetros que van a dar al coeficiente U de esa capa, ¿vale? Al coeficiente U, ya sabéis, también influido por el espesor de esa capa, ¿vale? Pues por ejemplo, ahí está la conductividad térmica, bueno, con sus unidades, el calor específico, la densidad, la emisividad, en fin, la permeabilidad, la porosidad, etc. Y la resistencia eléctrica. Eso es, bueno, pues todos los parámetros que van a dar lugar a este cálculo de aquí, ¿vale? De la resistencia y la inversa de la resistencia sería la transmitencia térmica de este muro. Y así, igual que este muro, bueno, pues estará las ventanas, tendrán las puertas, en fin, todo tendrá su coeficiente U en base al cual se calculará las cargas térmicas. Entonces, ahora, para calcular las cargas térmicas, pues vamos a en analizar y aquí en analizar cargas térmicas de calefacción y refrigeración, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos indica que solo hemos obtenido un área, vemos que solo, bueno, esto habría que tratarlo, ¿vale? Aquí nosotros solo hemos calculado dos espacios y un área asociada a esos espacios. Aquí hay más parámetros, ¿vale? Para darle desde dónde, de qué nivel, cuál es el plano de suelo, en fin, cuál es si va a ser ventilado y climatizado con un conductor sencillo, qué tipo de edificio va a ser con las U, las infiltraciones, cómo van a ser, ¿vale? Vemos que, bueno, pues esto tiene poca información, ¿vale? Para lo que es un buen cálculo de cargas térmicas. Aquí vemos la zona, que es la zona que hemos creado con los dos espacios que tenemos, ¿vale? Y aquí, bueno, vemos las diferentes... Aquí podemos ver las superficies analíticas, ¿vale? Las superficies que van a computar para el cálculo y podremos darle a calcular. Y entonces, bueno, aquí nos viene un resumen del informe de cargas térmicas, ¿vale? Que se genera aquí, podemos ver en el navegador de proyecto, informe de carga. Y aquí vemos, bueno, pues el resultado, en resumen de la construcción es el proyecto completo y por... Bueno, esto sería por zonas y aquí por espacio, ¿vale? Aquí vemos cuáles son los valores de refrigeración y los valores del flujo, etc. ¿Vale? Ya os digo que estos valores no son muy... No son, bueno, pues muy... Filedignos, con lo que podremos obtener con otro software de cargas térmicas como el Hub. No es por nada, Revit lo hace bien. El problema es que con Revit no podremos editar tantos parámetros, como ya mencionaba anteriormente, la eficiencia de la recuperación de calor, pero al igual que la eficiencia de la recuperación de calor, tampoco podremos tocar otros muchos parámetros que son imprescindibles, son bastante importantes para obtener un cálculo de cargas térmicas, pues digamos, potente. Bien, pues bien, con esto terminamos este vídeo donde se han explicado los posibles cálculos a realizar con RevitMEP y las cargas térmicas. Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver el resto de cálculo, un poco más en profundidad, que podremos hacer con RevitMEP. RevitMEP.